Porque tu mamá es más insoportable que tú ¿Tú crees que tu madre es muy agradable? Deberías decirle que se ponga tinte y que se depile No te me casco mi madre Tú sabes que ella me pidió solo Uy, hizo un trabajo terrible No entiendo, ¿qué estamos escuchando? A los vecinos ¿Ah, se escucha todo lo que están hablando? Todo, todo, amor, es la mejor novela que he escuchado en años ¿Ah? Eh, pero... Si tú escuchas lo que dicen los vecinos De repente... Ellos, ellos, ellos pueden escuchar lo que nosotros les decimos Ay, no, amor No, 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 no Hay que mudarnos ya porque hay gente loca que para pendiente de la vida de los demás Así como tú ahorita Sí, amor, no, hay que mudarnos, hay que mudarnos ya No, no podemos ¿Te quieres mudar? ¿Te quieres mudar? Sí Hay que hablar con tu papá ¿Con mi papá? Sí Necesitamos que pagues la garantía No, no está tan mal Son unos cuantos aviones y helicópteros Mira, ya, hay que aguantar nomás Aparte solo son 364 días, nada más Nada más No, no, no Tranqui ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Otra de las drones! ¡Malcillo! Voy a sacar mi pistola, delincuente ¡Malcillo, auxilio! ¡Gárrense, que ella no hace que majo! ¡Ya te ríes, soy delincuente! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara! Mi amor, ahora sí tengo miedo Amor, ¿hay alguna posibilidad de irnos sin que mi papá pague? Ninguna Vamos a tener que decirle, nomás Por ahí que puedes decirle tú, nomás No ¿Por qué? No, los dos juntos Ya, ya, los dos, está bien ¿Podemos ir a dormir, por favor? Ha sido un día muy largo Hasta mañana Chao Chao ¿La mañana? ¿La mañana? Disculpa, mi amor No hay que volver a pelear Nunca más, mi vida Te amo Yo más Hay que tener un hijo Ay, sí En este momento, mi amor Amor ¿No te vas a bañar? He dormido muy mal toda la noche Oye, escúchame Estaba pensando que Va a ser mejor que no le digamos nada a mi papá Está bien, estoy completamente de acuerdo Sí Lo mejor va a ser ahorrar y pagar nosotros la deuda, pues Perdón, perdón, perdón ¿Qué has dicho? ¿Hay que volver a ahorrar? Sí, es la única forma No, no es la única forma ¿Podemos pedirle ayuda a alguien más? No, 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 no Ese es nuestro problema ¿Qué pretendes, Lucía? ¿Que nos pasemos ahorrando el resto de nuestras vidas? Bueno, pues, amor Esa es la realidad de la vida ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo voy a ignorar la realidad de la vida Volviendo a mi sueño Permiso Bueno, ya vengo, ¿ya? Oye, maldito Apaga tu maldito batería Que lo voy a tirar por la ventana Te amo mucho No, yo tengo más Descansa Chao ¿Ese? Ah, ese, sí Gracias Aquí está ¿Qué sabes de mi hija, eh? Uy, muchas cosas Si te contara, te mueres No, quiero decir Si has parlado con ella, ¿eh? Porque yo la llamo Todos los días Pero no me responde Ay, Ameri, por favor Modernízate O sea, ya nadie llama por teléfono Ahora todo el mundo escribe, obvio Pero yo soy su padre, ¿eh? Si yo la llamo Ella me debería responder Bueno, de repente No escucha el teléfono Por todo el ruido Y, ajá ¿Qué ruido? El de Sudepo, pues Si no es un helicóptero pasando Es el taladro en la calle Si no es el taladro de la calle Son los vecinos gritando Y si no son los vecinos gritando La balacera de afuera ¿De qué cosa estás hablando? ¿Qué no sabéis? No, no sé nada ¿Qué pasa? No, no No, de verdad ¿No sabías? No, no sabía nada Uy Me tengo que ir Este ¡Ya va! Me está llamando, ¿eh? No, 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 no Tú no te mueves de aquí Tú me cuentas absolutamente todo No, 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 no No, 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 no Te mueves de aquí Tú no, enative